Buenos días, feliz jueves, te saludo y te deseo un grandioso día colmado de hermosas bendiciones y que no te importe el camino que te toque recorrer porque ten la seguridad de que Dios será tu compañía y tu bendición. Feliz y exitoso día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.